¿Qué experiencia o anécdota ha impactado tu vida de manera positiva? ¿Y cómo lo has hecho parte de tu estilo de vida para mejorar como persona, madre, esposa, amiga y compañera de grupo? Les pido silencio para escuchar. La vida cobra sentido, cuando se hace de ella una aspiración a no reiniciar a nada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonora Costa Luna. Tengo 66 años de edad. Y creo que parte importante de la vida es seguir siempre adelante. A veces se presentan diferentes circunstancias que te cambian por complejo. Y el ser padre y madre de 10 hijos es una de ellas para mí. Pero no. Por eso he renunciado. Sin embargo, he seguido adelante con amor. Después de mi esfuerzo por bien llevar a mi familia, fue lo que, pues tuve que trabajar y al mismo tiempo no descuidar su educación. En la actualidad, me desempeño como cocinera del comedor asistencial del DIN municipal. Labor que disfruto mucho, pues todo el tiempo he tenido un gusto por la cocina. Y no se diga por el baile folclórico, que es ahora mi pasatiempo favorito. Y de la cual también formo parte de un grupo de danza. Gracias. Gracias. ¡Gracias!